¡Gigante fiesta de carnavales! ¡Por primera vez en el Barrio Delicias Tercera Cuadra! ¡Ven a celebrar la fiesta de palos y culo! Domingo 12, 12 de febrero, en la Loza Deportiva del Barrio Delicias. Desde las 2 de la tarde, será con los más aclamados, los más taquilleros, la mejor orquesta del Barrio Chicama. ¡Déjenme sufrir, déjenme tomar! ¡El nuevo impacto musical! ¡Cómo voy a olvidarte! ¡Elegancia! ¡Elegancia! ¡Orquesta! ¡Con su delantera de lujo! ¡Más de 10 horas de carnavales! ¡Todo el Valle Chicama se mueve con... ¡Elegancia! ¡Orquesta! ¡Este domingo 12, 12 de febrero! Desde las 2 de la tarde, en el Barrio Delicias Tercera Cuadra, Roma. ¡Una muchacha morena! ¡Tierra bendita! ¡Entradas populares! ¡Gracias a producciones Chaberito!